Muy buenas a todos, aquí Noticias Lalo, un vídeo de nuevo vídeo más y bueno Ya iba tocando un poco esto, o sea, ya iba tocando un poco el meterle caña a algún juego Y esta vez me voy a animar con un juego de VR, ¿vale? Con un juego de las... En este caso también salió en PC, pero en este caso yo voy a, digamos, a meterle de hostias a la versión de PSVR ¿De qué juego hablo? Contagion, se llama así, Contagion VR Outbreak Quedaos con el título Yo este juego lo vi ya hace un tiempo y lo vi que estaba en PC La verdad, me vi un par de gameplays y demás, la versión de PC Y la verdad dije, hostias, qué pintaca tiene esto Esto es, vamos, es cojonudo, la verdad, el tema de los movimientos El enfrentarte a los zombies y demás Y es como cuando yo lo vi dije, hostias, esto es una versión mejorada de Arizona Sunshine, ¿vale? Porque en algunas cosas sí que la verdad que mejora El problema es el traerlo a esta plataforma Ya que no está bien hecho, ¿vale? Que digamos, es un juego que podríamos decir que es tirando a regulero bastante a malo Por ese sentido No es un juego demasiado caro, son unos 25 uretes La verdad, son unos 25 uretes Y he podido probarlo durante un buen rato Que no ha sido poco Pero las primeras impresiones que he tenido con el título Han sido lo primero que a la hora de intentar empezar a jugar Literal, de manera literal El juego no cargaba Sino que se ha tirado como unos 2-3 minutos Para cargar el menú, ¿vale? Para lo que es el menú principal Luego, cuando puedo empezar ya a jugar y demás Todo bien, todo hasta aquí digo, ¿vale? Ya por fin podía poder jugar y tal Vale, se lo paso Me encuentro con que el juego está en completo inglés Otro punto bastante negativo Que aunque, bueno, es un juego donde vas a matar a zombies Hubiera estado bien tener, aunque sé, unos textos ¿Vale? Unos textos ahí para saber, a ver de qué va la trama y demás No es un inglés complicado Pero ya es un punto negativo Luego, cuando ya consigo meterme en el menú principal Noto que en el tema de lo que es la altura Porque, ¿vale? Tú en los juegos de VR Tú puedes configurar la altura, ¿vale? Tú puedes ponerte más alto, más bajo Dependiendo de la altura ¿Qué pasa? Que este juego está muy mal configurado ¿Vale? Está muy mal hecho De manera literal Que he tenido que meterme varias veces Porque aparte, el tema del tutorial También está muy mal explicado O sea, literalmente está muy mal hecho Y para, literalmente Para explicarte las cosas y demás Se hace de manera muy rara Se vuelve algo muy malo Lo acabas viendo En principio empieza siendo Vale, te lo puedo pasar y demás A medida que vas avanzando en el tutorial Dices, qué cosa más mala, por favor Vamos a ver si el juego en sí Logra mejorar en algo, ¿vale? Pues llegamos Al punto Al punto importante Me da por probar La galería de armas Antes de lanzarme A lo que es la aventura Lo que es la aventura Un poco de la historia y demás Vale Y veo que hay muchísimas armas para probar Hay muchas cosas para probar Como pillamos Vale, como se ponga por ahí Verás tú Perdonad ¿Dónde estaba? Vale, me he metido en la galería Para probar a ver Qué tan funcionaba y demás Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo bien Como estáis viendo Vale, algunos fallidos Que diréis, hostias Pues no es para tanto ¿Qué pasa? Que me toca otra vez Volver a configurar Otra vez de nuevo La altura ¿Vale? Y aquí es donde llegamos A otro de los puntos negativos ¿Vale? Para coger las armas No es con el gatillo Sino que tienes que pulsar Un botón De los botones del move Tienes que pulsar un botón ¿Qué pasa? Que esto es lioso de cojones Literalmente Porque yo estoy acostumbrado Por ejemplo En The Walking Dead A jugar con los gatillos ¿Vale? Para hacer distintas cosas Pues en este va con los botones Y es algo que acaba Siendo algo bastante incómodo En ese sentido Todo sería en cuestión De acostumbrarse Lo que mi problema Es que No No logro Pillar el truco En ese momento ¿Qué pasa? Que el arma Sin querer Se me cae el suelo Y veo Que no puedo cogerla Me agacho Literalmente El personaje Es como Que si estuviera de pie ¿Vale? Pero de repente Le vuelvo a dar al botón De levantarse De lo que sería levantarse Y el personaje Es como que Mide más de 3 metros Y es en plan ¿Qué coño pasa aquí? Vamos a ver ¿Cómo es posible esto? Llegamos a otro Este es otro punto negativo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llegamos A la zona de las armas ¿Vale? Todo tranquilo Hasta aquí todo bien Y tal Hay algunas armas De fuego Y demás Hay bastantes armas De fuego Había una ballesta Había distintas Y demás Hijo de puta Pues nada Que me pongo ahí A mirar Hecho un vistazo Todo tranquilo ¿Vale? Todo tranquilo Pues veo Varias armas Empiezo a probarla Empiezo a probar La escopeta Como ya tenía experiencia Con las escopetas Y demás En el juego Ya que La sub Cuesta bastante Con los moves Ya que Muchas veces Tenía que Calibrar el asunto Para que esto funcione Pues en esta versión Si que la verdad Que he podido acostumbrarme Rápido Al tema de Por ejemplo Cuando disparo La recarga manual Pues si He podido hacerla Porque ya La practicas Aquí o aprendes O mueres Literalmente Entonces eso Entonces eso Si que me ha gustado La recarga manual Es algo que si me ha convencido Porque no es cuestión De que coges Pulsas un botón Y ya está No En todo caso Si pulsas un botón Pero luego Tu la recarga Tienes que coger La munición Ponerla en el arma Recargarla En el caso de la pistola Coge un cargador Lo pones dentro de la pistola Que le das a A la recarga Para que le cargue Y ya está Disparas A tomar por culo La escopeta es Pa Pa Y acepta que se cabe la munición Luego vas cargando manualmente Y es algo que personalmente Eso si que me ha gustado Que pasa Que llegamos al punto De las De lo que son las granadas Vale Lo que son las propias granadas Que pasa Que me da por probar Literalmente A ver que pasaba Con el tema de las granadas Bien Coge una granada Tranquilamente Yo estaba ahí Estaba probando eso y tal La suelto Y de repente Se me cae el suelo Vale Se me cae el suelo Que pasa Que se me queda el personaje Así con las manos Así Yo así Me cubro así Y de repente Se peta Y en plan Que ha pasado aquí Giro la vista Y se había bugueado En plan de que no podía Acceder al menú Lo único que podía hacer Era cerrar Lo vuelvo a iniciar Esta vez ya Para la historia Empieza un poquito La historia y tal Empiezan a comentar Cositas Un tío que llega A su casa Que empiezan a salir Ahí como una Empiezan a salir Noticias Sucesos de lo que Ha sucedido con el tema Empiezan a atacar A los zombies Y demás El combate Cuerpo a cuerpo Si que la verdad Que llega a funcionar De alguna manera Pero No termina de convencerme En ese sentido Entonces como que Se queda muy por debajo En ese sentido Luego además Hay varios Luego Además hay Varios capítulos Y demás Pero tampoco Tampoco La verdad Me he molestado En mirarlos Pero en definitiva El juego en si Es malo El juego en si Hay que decirlo Es Para ser de DVR Es bastante malo Está muy mal hecho Es un juego Que se queda Muy por debajo De las expectativas Hay que decirlo Un juego Que yo personalmente Me esperaba mucho más Y demás Después de estos fallos Que vale Habrá alguno Que se los perdone Pero por mi parte Oye Después de venir De experiencias Como Beast Saber Como The Walking Dead Como Astrobot Y todos estos juegos Pues coño Jugar a juegos Como Esto Que es la verdad Que se podría decir Que en cierto sentido Sé que puede llegar A superar Arizona Sunshine Por el tema Del movimiento Ya que en el tema De Arizona Sunshine Lo haces todo Por movimiento Vale Por lo que es Teletransporte Que es algo Que a mi personalmente No me gustó nada Pues en este por ejemplo Si que tienes ese Movimiento Libre Entre comillas Por mi parte En definitiva Si tuviera que valorar De alguna forma A este juego Le daría un 3 Porque personalmente No se merece más Es un título Que no llega a ser Una agonía Hay que decirlo Pero se le acerca Muchísimo Por mi parte Es uno de los peores Juegos a los que He jugado En este año Tengo que decirlo Uno de los peores Juegos a los que He jugado En este año 2020 Y más siendo De VR Y me duele Porque era un juego En el que tenía Unas expectativas Medianamente altas Que tenía una cana Bastante buenas De probarlo Y me ha quedado Una sensación De decir Hostias Bastante decepcionante O sea Vamos a ver Estás vendiendo esto Por 25 euros Y esto no debería valer Ni 5 Pero bueno Madre mía Una experiencia Bastante decepcionante La verdad Tuvo que decirlo Pero bueno Por mi parte Se va a la lista De los peores juegos Del 2020 Pues nada gente Dejadme que penséis En los comentarios Si habéis probado este título O teníais pensado Pillarlo y tal Y después de este vídeo Pues habéis dicho No, no lo voy a pillar Porque después de todo Lo que he dicho Pues personalmente No me atrae A mi personalmente Yo como digo Tenía unas expectativas Bastante altas Y al final Ha sido un juego Que se me ha quedado Muy por debajo De lo que yo Personalmente esperaba Me esperaba algo más No a lo de Walking Dead Porque naturalmente Hacer un juego A lo de Walking Dead Es muy complicado Pero si algo mejor Hostia Vamos a ver Se queda muy cutre Si que la verdad Que hay varios modos Que me quedan Me queda todavía Por probar varios modos Me queda por ejemplo Que de ahí Solo voy a probar El modo libre Que personalmente Seguramente sea Lo más interesante Del título Pero ya está O sea No sé Me esperaba algo más Y el no estar traducido Es algo que le quita Demasiados puntos Es una verdadera putada Pero bueno Déjame que me haces En los comentarios Y nos vemos En la siguiente